Los viernes, a las nueve, una pareja de detectives dinámica y atrevida. Remington Steel. Alguien trata de destruir todo el equipo de noticias. ¿Qué va a pasar con mi popularidad si sufro un ataque? ¿Quién es usted, señor Steel? Remington Steel, contemple de acero. Este viernes, a las nueve, por el Super Canal.